Si yo te digo, tierra mía, que el rey de tus soles es el príncipe de tus vientos, soy yo, el ejército de aves, la mazán, la manada de bisantes, soy yo. Y es que tú me creerías, princesa de isterío, que yo todo eso soy yo. Este móvil, esta cámara, esta cerveza, esta mesa, todo soy yo. Yo soy todo lo creado, mi amor, soy cada partícula de sensación. Arriba tu insalubre de mi perdición, quiero yo tenerte mi amor, quiero yo decirte mi sol. Quiero yo contarte a su cena, que cada luna llena me duele el transitar. Que qué más quisiera yo. Que ver un lindo amanecer, donde todas las gentes se aman, donde no hay disputas ni vendidas putas, donde un torbellino de sincronía universal atrapa todo lo que toca, cada partícula por minúscula, cada momento por pequeño, cada cosa en su lugar. No es que nos dais cuenta que hemos venido a ganar en esta tierra santa. Me duele mi llantar, que más yo quisiese que tenerte mal. Y en el trino del canto de un gorrión, un canario, un gilero, que queda de nuevo. Si yo te digo, mi diosa, que aquí ya eres tú, mi esposa, si me pervierte el tiempo de todo lo que no siento, por ti el cáliz, mi vivir. Que te quiero a ti, mi niña hermosa, mi santa reina, de todas las luces, mi sol. Princesa, yo he venido a contarte que te hago chantaje porque tengo a los niños, los niños de este mundo, en su inocencia sucumbo y rompo el viento a mis mares por tener en todos los lados la gracia que yo he sentido. Princesa de mis amores, despertar de mi cansancio ese suelo en el que apoyo mi dulce y vago respaldo para levantarme fuerte ante el estímulo suerte de todo lo que he vivido, de todo lo que yo he sido. No te quiero yo dejar por mucho tiempo que pase y por mucho que te vas yo quiero tenerte cerca como a mitad de humildad yo quiero tenerte suerte que me gusta de verdad mi amor sincero y vacío que me ha de alimentar y si no quiero perderte a mí no me ha de pesar la 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 no me va uncilo y vacío no se va narcando la 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 100. la 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 la